Nosotros desde hace un año y medio comenzamos a trabajar con Sergio Massa justamente para que esto no sea simplemente un acuerdo de coyuntura y un acuerdo electoral para repartir cargos. Para nosotros lo importante es construir efectivamente, como dice nuestra consigna, un país. Y lo hemos hecho enfrentándonos contra el verdadero adversario que tenemos, que es la grieta. Y lo hicimos también en este gesto de lo que nosotros llamamos, si se quiere, un gesto de grandeza, que es construir desde la diversidad. Nosotros no disimulamos nuestras diferencias, venimos de historias distintas. A mí me gusta decir cuando llego a un pueblo como este y aclarar siempre, vine muchas otras veces acá, de hecho a los periodistas los conozco de visitas anteriores, a pelearme o a competir contra aquellos con los que hoy estamos juntos. Y yo siento que esto tiene que ser un valor en nuestra construcción, que mientras que hay otros que se entretienen en profundizar la grieta y en dividir cada vez más al país, nosotros hemos depuesto algunas diferencias en función de construir un espacio común. Y este es el valor, es reconocer que la diversidad nos enriquece. Cuando uno conversa con alguien que piensa distinto, con alguien que tiene una visión diferente, eso nos hace mejores, porque nos aporta una mirada que nosotros no teníamos. Nosotros no disimulamos diferencias, hay cosas puntuales en las que pensamos distinto, pero hemos potenciado las coincidencias, que son muchas. Y en esto lo que tengo que decir sobre todo, que a nosotros nos ha enriquecido en esta construcción, es encontrar en Sergio Massa y en su equipo y en su gente realmente un espacio político que no está en una mera disputa de poder por el poder mismo, sino que lo hace intentando cambiarle la vida a la gente. Para nosotros la política es eso, es la herramienta de transformación de la realidad cuando el sentido social, el compromiso social, y desde nuestro caso la perspectiva progresista, es priorizar a los sectores más frágiles, a los más desfavorecidos. Y el discurso que nosotros hemos encontrado en esta confluencia de un país, es el que pone en prioridad de atención a esos sectores más frágiles. Por algo nuestra agenda ha sido durante todo este tiempo, y lo es en la campaña, proteger a las personas, sus derechos, su familia, su trabajo, su salario sobre todo. No es casual que hayamos decidido que nuestros dos primeros trabajos conjuntos de cara a la sociedad sean el plan alerta y el bajemos los precios. El bajemos los precios que tiene un enorme contenido y sentido justamente para poner en valor la necesidad de cuidarle el bolsillo a los trabajadores. Cuando nosotros hablamos de bajarle el IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, lo que estamos diciendo es que queremos que el sueldo le rinda un poco más. Ustedes saben que en lo que va de este gobierno, la inflación fue por arriba de los salarios, pero los alimentos y los medicamentos, en el caso de los jubilados, fueron todavía mucho más arriba que la inflación y los salarios. Nosotros tenemos una inflación, lamentablemente, y yo digo, lamentamos nosotros que al gobierno le vaya tan mal porque son unos improvisados, porque nos hicieron hacer creer que iban a resolver el tema de la inflación y llevan dos periodos errándole a las metas de inflación. La inflación para algunos, porque ellos salen y dicen, no, la inflación es más baja, claro, es más baja del escándalo del que venimos, pero cuando uno proyecta en la totalidad, los índices son iguales. Pero insisto que a esta altura ya no es solamente el problema de la inflación, sino que lo que subió en 54% son los alimentos. Los medicamentos en un 70 y pico como promedio, hay alimentos como algunos de los que consumen los jubilados, venimos recién de estar en el centro de jubilados, que debe ser un orgullo para Chacabuco, por supuesto. En algunos casos, algunos medicamentos han aumentado el 100%. Entonces, el bajemos los precios es atender hoy esa realidad, y veníamos recién de una conferencia en Junín y yo decía, ¿escucharon alguna vez un funcionario hablar de los precios de los alimentos? No, ellos hablan hoy de la grieta, de cualquier otra cosa, de las inversiones, de Macri con las reuniones del G20, de los precios de los alimentos no hay nadie que hable. Bueno, lo que nosotros hacemos es eso, es bajar lo que ellos plantean desde ese relato de la grieta, que es la idea de volver al pasado y las cosas buenas del pasado, que nosotros sabemos que las cosas buenas que pudieron haber hecho las enchastraron con la corrupción que instalaron durante todos estos años, y tampoco los espejismos de los que están gobernando, que nos quieren vender espejitos de colores sobre un futuro para no hablar del presente. Gracias. 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 Gracias.